¡Suscríbete al canal! Es un Sherlock Holmes, finalmente es como la base del personaje, el padre, el franciscano, se llama Guillermo de Baskerville, y sí, finalmente es la semiótica de Humberto Eco, y de hecho yo alguna vez había comentado a una personita que si quería saber algo de semiótica que leyera Sherlock Holmes, porque a través de los signos va descubriendo los hechos, y sí es cierto, y en nombre de Rosa, así empieza. Yo también he visto la película, la quiero volver a ver, pero quiero acabar primero. ¿Y el personaje principal interpreta quién es? En la película es de Christian Slater, creo que es Atzo de Melk, y así se iba a llamar el libro, Atzo de Melk. ¿Por qué un nombre? Es el nombre del chavo, es el que narra el libro. Y es que Humberto Eco decía que los mejores libros, como Oliver, pues este es el que tiene aquí, solo tienen el nombre. O sea, no te dicen pistas de lo que se trata, a través de... Sí, o sea, como Ana Karen y la... Claro, o sea, Daniel Quijote. Ah, claro. Este, bueno, los miserables, nada más dicen los miserables, pero no dicen nada, se podría haber llamado Yamalyan. Este, y lo curioso es que no lo dejaron ponerle el nombre, creo que no se fue el editor que dijo Atzo de Melk, ¿no? Pues sí, nunca lo había pensado, o sea, Han, o Han, o Han, o Han, o algo de atar, pero sí. Pero aparte, todos son llamados así, ¿no? Ah, exacto. Otero, en realidad. Entonces, yo no sabía por qué se llamaron el nombre de la Rosa, y es una cuestión semántica también. Ya ves qué pasa esto de los libros, al final, que se pierde conocimiento. Y aparte de todo, la cuestión del envenenamiento. Y yo también ya lo había visto. ¿Y tú sabías que es Uri, es el bibliotecario? No. Es Jorge de Burgos. Pero, ¿así está en el libro? Así está en el libro, claro, el ciego. Y es el villano. Sí, el villano es Borja. Y eso lo dice el mismo libro. Le pregunto, bueno, ¿por qué? Dice, bueno, pues es que se me hizo un mal juego, ¿no? Ah, está bien. Como un juego. Cuando yo oí eso, dije, tengo que leer el libro. Tengo que leer el libro para ver qué. Y sí, 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 en efecto, sí es la referencia de Jorge de Burgos. ¿A Jorge de Burgos? Borges. Ahora sí. Está muy interesante eso. Por eso dije que tengo que leer. Y bueno, el nombre de las rosas es porque dice, después, cuando desaparecen las cosas, lo único que queda es el nombre. Ah. Ah, precisamente, por eso y eso hace, por así que un arco con el final del conocimiento, ¿no? Pero eso es lo que estamos comentando hace rato de las palabras, ¿no? Finalmente, en el cine pesa más lo visual, pero al final también hay palabras que pesan más que todo eso y así. Ah, o sea, sí, digamos, está muy complementado, ¿no? Bueno, por ejemplo, el teatro es por diálogo, que hay puestas ya muy visuales también, ya he visto puestas muy visuales. Pero lo más puro cinematográficamente sí es la imagen. Sí, entro en la película. Aparte, la imagen siempre define al cine. ¿Tú ya viste las de Insistema, la de Iván de Terregla? No, no, no. Pues yo no conocía películas mejores que El Padrino hasta que vi esas. Que dije, guau, la dos, la dos, la Iván de Terrible, la compré de Los Boyardos. Velas. Esas sí son unas obras muestras, sí. Y la dos, o sea, la dos, dices, guau, sí, sí me dejó con la boca abierta. A mí me gustaba mucho la Corazado. ¿Por qué? Ya es que esa es la que se dice que... Ajá, su obra. Digamos que es una película muy... es el montaje supremo. Ajá. Y aún cuando tú la ves sin audio, parece que la estás oyendo. Y a mí sí me pasó eso. Yo la he visto como tres veces. Y una vez me las proyectaron ahí con Sergio García, ¿no te acuerdas? Ajá. Y de veras sí parece que lo estás escuchando. En los proyectos... Sí, sí, sí. Parece que estás oyendo algo. Y después la musicalizaron. No sé si fue... No recuerdo quién fue, o no sé si fue por Coriés, no sé cómo. Uno de ellos. ¿Solo de los clásicos? Los rusos. De los rusos. Los músicos rusos acá, ¿cómo somos? Sí, de los de Stavinsky. No sé, no estoy seguro. Bueno, pero este... Sí, sí, dices, wow, qué bárbaro, ¿no? Yo recuerdo una escena donde se levanta un león, que es en las caderas de los de Stavinsky. Están matando a todo el... Están haciendo la masacre del pueblo y va bajando de Perse. Ajá. Y acá el montaje está tan bien hecho. O sea, que empiezas así a sentir la música tú solito en tu mente. Entonces, hay una escena donde llega el clímax, digamos, de la secuencia. Y está un león que es una escultura. Entonces, en tres cortes hace que se pare el león. Pero parece que se está levantando de veras cuando se ve el corte. Lo transforma en un león de verdad. Exactamente. O sea, así la furia del león. No recuerdo que otra... No sé si es una... No recuerdo. Pero algo así, hace un juego con los cortes. Dices, oh, dale. La verdad, a mí sí me impresionó mucho las personas. ¿Y de qué años? ¿Con los 30? Pero aún así, me impresionó más todavía. Iván del Telen. La dos, la uno y la dos. Y ahí sí dije, guau. Y se quedó... Iba a hacer una trilogía. ¿Con la conjura de los boyamos? Y va a haber otra todavía. No recuerdo cómo se llamaba. Iba a llamar el... Iván... No recuerdo. Pero si la una me gustó. La boyamos, de hecho, estaban en contra de Iván del Telen. Así es. Que eran la aristocracia de la nobleza rusa. Pues si quieres ver algo mejor que El Padrino. De esas dos. De verdad yo me quedé que este está mejor que El Padrino. Ya es mucho decir. O sea, yo estaba así súper intrigado. Dije, ¿qué diablos va a pasar? Sí. Y hace un... Hace un... Hace un como musical al final. Y la parte flexa sí tiene sonido. Esa ya sonido. Sí, esa ya son de los cuarentas, me parece. Con este chacazo. Oye, pero ese no es ya patrocinado por el Estado y todo. Sí, pero por eso no lo hicieron la tercera. Porque la primera, supuestamente, Iván del Terrible, es... Es como empieza. Es igual, un poquito El Padrino. Ah, sí, exacto. Y él, digamos, no es malo. Entonces va subiendo, va subiendo. Bueno, no va subiendo. Lo hace en rey, ¿no? Digamos, emperador. Ah, entonces... Esar. Esar, exactamente. Y este... Y era la analogía de Lenin. Stalin, perdón. Stalin en el poder. Entonces, a él me gustó mucho porque te la ponen como héroe. En la primera te lo ponen como un héroe. Porque hasta la toma donde se agacha y se ve el pueblo ruso caminando. Y se ve su cara acá, imponente, ¿no? Eso está muy padre. Eso es lo cual. Y Cesar, pues, quedó padre, ¿no? Esa acaba cuando matan a su esposa. La envenenan. Entonces viene la segunda. La segunda que es la contra de los guayagos. Y en la segunda ya lo hacen un villano. Pues así como... Como el Padrino. Como el Padrino. Exactamente. Pero aquí sí dices, ah, qué villana. Los tres años. Qué villana. Me cae. No, aparte, ellos eran entregados. Y era un actor azazazo, ¿eh? ¿Quién es? ¿Quién es el caso? Ah, ok. Era el mejor actor. No, no, no. Es el de Alexander Niewski. También es el mismo. Que esa sí me gusta, pero es como un antes, digamos. O sea, es el top top. No, es el top top. No, no, no. Buenísima, sí. Es una broma. Las dos, o sea, te emocionas. O sea, algo que no pensarías del cine ruso. Pero todavía no llegaba a esa etapa acá intelectual. Acá más poética, digamos, como el Tarkovsky. Y todavía no llegaba a eso, al cine ruso. Que hay buen cine ruso. Hay muy buen cine ruso, pero sí es pesadón. Yo me lo reventaba luego ahí en el Canal 11. Bueno, y aparte, la costumbre que tenemos del cine americano también nos... Te limita, ¿no? Ajá. Tiene otro lenguaje. Sí, claro. Sí, sí, claro. Fíjate, creo que van a programar la de... La de Stalker. ¿Vale? Stalker, Stalker, no sé cómo se conoce. De Tarkovsky. Ajá. En la cine de Pekka. Que es una zona, supuestamente, donde hay una especie de poder. Sí, pero es una zona especial. Ajá, sí, exactamente. Entonces llegan unos tipos. Ahí no he visto la película. ¿De qué época? De los ochenta, creo que son años de los ochenta. Es de las últimas que hizo. Sí. Estaría bueno ir a verla. Nada, es que sí, es pesado. Es pesadera de Tarkovsky. Yo, nada, es que he visto Tarkovsky, sí está pesado. La que más me ha gustado... Bueno, no es la de... Andréa Roloff. Y... La de Solaris. ¿La más favorita que la vi? Sí, pero es súper pesada. Bueno, a mucha gente le encanta, supuestamente. Yo la he visto dos veces. De hecho, esos intelectuales así de izquierda y... Sí, digo, cuando fuimos a la cine de Pekka nos llevé, yo tenía diez años. Nos voy a llevar a ver Solaris acá, una película de ciencia ficción. Y yo recuerdo a unos chavos que estaban delante de mí que eran universitarios, ¿se acuerdan? Y entonces vemos el póster, que el póster se hace, ese es ficción, medio raro. Medio raro, porque ya es que no era así tan colorido como Star Wars, ¿no? Y entonces dice uno, dice, no, cuando saquen las pistolas te agacha así, piu, piu. Así le hizo. Tu pensación. Y yo dije, sí, es como Star Wars. Llegamos, ya ves que es así como una textura medio deslavada la de las películas rosas de este y después de un rato, ya, yo creo, ¿no? Así te va a decir, es como, que se ve medio raro esto, ¿no? Y empieza el capítulo uno. Pues, a lo mejor son tres, ¿no? Y después de un rato, capítulo ocho. Que ahora se va a acabar, ¿no? Igual te va a ver a meter bien dormido ahí. Sí, no, o sea, estabas que, bueno, ¿por qué no se va a acabar esto? Digo, ya tendría que haber acabado la verdad ahorita, ¿no? Digo, la verdad, sí, sí, sí. He tratado de verlo ya con otros ojos, es decir, porque si ya en el Tarkovski se me hace muy difícil de verlo. Es que es la poesía. Ya no te diré su chiste, ¿sabes? No, claro, no, no, sí, sí. Sí, que es su validez, pues no. Ahí en la web nos pusieron El Espejo. Igual. El Espejo, pero eso sí está de stand-up, acá igual es un stand-up de escuela de cine, creo que nos pusieron El Espejo y estábamos en el trimestre de cine. Entonces, no falta, pues ya sabes, pretenciosasos. Ya se sentaron hasta adelante, ¿no? Nos dieron la maestra que se llamaba Polonía, que era Argentina, ¿verdad? Que ahí si pasabas y te sacabas, no sé, ya era porque algo habías hecho bien, pero a todos enfrentabas los trabajos. Pero los argentinos tienen esa visita con nosotros, ¿eh? Y yo recuerdo que si gente... Te digo una cosa, pero a cierto punto, creo que a mí se me figura que ellos sienten que aquí todos están muy lentos y que por eso se vuelven así cuando vienen aquí, como diciendo el gachín que venimos. Bueno, sí, sí, creo. Verónica Lange es argentina, que también soy un maestro. Igual es el de guión. Pero existe una maestra de francés argentina, ¿no? Ah, también. Es que tú tienes el oído musical. Así maestra, tú puedes un grupo. Pero, digo... Bueno, ¿dónde estábamos? Sí, yo recuerdo el Tarkovsky. Ah, sí, la anécdota esta. Y cuando pusieron el espejo, que lo proyectaron. Ah, los intelectuales. Sí, sí, se ponen hasta adelante. Estaban callados acá y de repente les... ¡Ah! Ah, ya chinele. ¿Dónde estuve chiste? No, no entienden. Me gusta sus cargones. Ah, me lian. Bueno, ¿de qué se rían? No, y señalaban la parte. Oh, sí, sí. Sí, yo... Ah, chiste. Dije, no, qué bárbaro. Los cuates están iluminados. No, la verdad, ¿no? Sí se me hace confiar. Sí, es bueno. O sea, es muy bueno. Este, de hecho, Germán dijo que era el mayor poeta de los cines. Cines. O sea, ¿sus cines poesías? Total. Sí, 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 sí. Es que no me lo puedo... Yo no puedo verlo así. O sea, yo no me puedo imaginar cómo decir esa poesía. Supongo. Pero sí, claro. Sí. No, digo, o sea, yo... Sí, claro. No lo puedo ver. Tú eres de Marta Medici. Sí. A mí me parece muy fuerte. O sea, sí entiendo que hay elementos que diga uno esa secuencia, pero nunca lo había podido pensar como así. O sea, ¿verdad? Y eso... Sé que es un lenguaje. Por el lenguaje. Sí, entiendo también la poesía como lenguaje, pero digamos, todavía no logro pensarla así. Fíjate que a mí me cuesta, claro, leer la poesía. Una poesía ya medio compleja. Pero... Qué rico. Sí, sí, sí. Sí, pero aún así es máscara en el poesía. Recos que es, mira, yo no me encontró esto. Y, bueno, yo nunca había visto, hasta eso, para mí todo era prosa. Ajá. Hasta que empecé a leer así, ¿eh? Ok. Que lo vi un poco. O sea, como más tres horas, ¿eh? Dije, acabando. Pero después me encontré en lo que le rega también. Como se podía encontrar historias a través de la poesía. Ah, para mí, la poesía nunca me había entrado. Hasta que vi esa, dije. Ah, sí, claro. Ah, claro. O sea, te cuento una historia. Por medio de presidencia, todavía acabó yo de dormir. Ajá. Y la poesía sería el erotismo de las palabras. ¿Sí me entiendes? Entonces él dice, bueno, de alguna manera, la poesía hace que las construcciones de las palabras salgan de la hoja, incluso. O sea, que salgan de la poesía, que tenga un sentido. Que hay algo que está por encima de lo que nosotros podemos construir con el habla normal. Es a lo que voy. Y eso yo lo deí en un libro que se llama La vida del drama. Así. Yo pensaba, por ejemplo, que el cine, así como la poesía, yo puedo decir que las palabras hagan cosas que tú no imaginabas. Que decían, es que el hecho de acomodar las palabras de esta manera. Y contando las, en tantas partes, o sea, por ejemplo, el once, este, y el romano más así, aparte de ser un guión, que dan un sentido así, y discapado. Yo no me imagino que el cine es así. Ajá. Que también hay más cosas que yo creo. Pero nunca me me imaginan, por ejemplo, la cuestión de poner las dos juntas entre las... Ah, lo que voy. Lo que comenta ahí, creo que sería el que está escrito. Dice, ¿cuál es la diferencia entre la retórica y la poética? Entonces, la retórica es lo bien dicho. El bien decir. El bien decir, exactamente. Dice, pero eso no es poético. O sea, no porque hables bien, no hables bonito. Porque estructuras bien las palabras. Sí, la retórica yo la relacionaba al monstruo, a aquellos que... Ajá, sí, claro. Pero eso no es poética. O sea, dice, la poética es intentar con el lenguaje un sentido nuevo. O sea, una imagen nueva. Una imagen de inventar la paz siempre, todos los temeses. Exacto. Es crear algo nuevo. Algo... Con las palabras, con el orden de las palabras. Pero a mí, lo que me llamó un poco el sentido es que para mí eso es la literatura. No solo la poesía, sino que es la literatura toda, creando dos unidades. Sí, pero el sentido, digamos, es un sentido... Como una pintura, o como una película. O sea, de alguna forma, ¿no? Digamos, aquí, a lo que yo quiero plantear con la parte... Poniendo en fondo y forma. ¿A qué podrías? ¿A qué podríamos ponerlo? No, 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 no. Esa parte de la poética, que dice, esto se perderá como lágrimas en la lluvia. Entonces, recuerdo, esa es la poética. ¿Por qué es poético? Porque resume todo. Es algo o no algo. Es algo que redondea todo el sentido de la película, ¿eh? Pero, por ejemplo, en esa casa, si eso no estaba dentro del guión... Claro, yo lo he pensado bien. Yo creo que sí cogería la amplia en América. Para mí, Dave Runner era algo. Ese es el momento suena, esa es la mejora de la película. De hecho, en el soundtrack... Y en la... Pero por eso... Por eso. Y eso es el que le ponen, ¿no? Tears in the Rain. Pero si tú me dices que fue Ruth B. Howard y lo que lo hizo... Claro. Yo dije, puta, entonces ya me quedó mal el autor de la obra del... Yo siempre lo he dicho. Yo siempre lo he dicho. Dave Runner es una amalgama de genialidades. Es de Vangelo. Para mí es el más genial. Es que la música es la que me más coge. Ridley Scott. No es una película de autor. Es de autores, yo diría. Ah, este... Ya es un baño. Ah, sí, sí, no es como... Pero me agarra que le des esa parte a Vangelo. Ah, sí, no. Esa es una cosa sublime. Yo he oído el soundtrack y me conmueve. O sea, de verdad, wow. De hecho, por eso, este... Lo utilizan en Blade Runner 2040. Pero es como un soundtrack. Pero es como un soundtrack, ¿no? O sea, no es la canción en sí. De hecho, sí es esa partecita cuando Ryan Gosling se acuesta en los escalones. Esa parte sí viene en Blade Runner. Viene en el soundtrack. Lo voy a revisar. Lo voy a revisar. Y ahí yo digo, ay, hay que ser una otra parte. Hice un jarrado. Así que... Ajá, para que digas, no, 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 sí. Y yo que me pareció mal, ¿eh? Ay, no, 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 yo no... A mí se me hizo tan... Pero tan... Pues Ruth L. Howard dijo, era innecesaria. Sí, sí. Sí. Gracias por ver el video